Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigos de La Fosa Escéptica, con la pena, pero debo informarles de una decisión que he tomado hace poco. Es una decisión que he meditado con detenimiento y es esta. Ahí les va. He decidido que abandonaré el ateísmo al que he pertenecido durante más de 30 años para convertirme definitivamente al cristianismo. Sí, amigos ateos. Aunque se sorprendan, y sé que después de explicar el porqué de mi decisión, habrá muchos hermanos ateos a los que les seduzca la idea de abrazar las creencias, la filosofía y el modo de vida cristiana. Y esta decisión no se debe a que admita que los argumentos ateos fallan y que los desesperados reclamos de los religiosos me hayan convencido. ¡Para nada! Simplemente creo que es mucho más conveniente y benéfico ser cristiano que seguir con este asunto del ateísmo. En el mundo en el que vivimos hoy en día, que se nos presenta como materialista y práctico, debemos tomar las decisiones más productivas y favorables para nosotros y para quienes nos rodean. Por eso, hoy, en este video de La Fosa Escéptica, hago el formal anuncio de algo que ni en mis más salvajes pesadillas pude jamás imaginar. Y por supuesto, ustedes, amigos que me han acompañado durante tantos años, merecen saber por lo menos las razones que me han llevado a tomar esta decisión, que lo sé, cambiará mi vida por completo. Así que, explicado lo anterior, debo salir del clóset y confesarme ante ustedes. Estas son mis razones. Amigos, dejar de pensar es quizá la razón principal para convertirme al cristianismo. Y es que la verdad, eso de meterle coco a las cosas es una actividad inútil. Como ateo, pierdo mucho tiempo y energía pensando y razonando cómo funciona el mundo. Las matemáticas, la astronomía, la historia, la antropología, la psicología, la biología y demás ciencias, parecen acumularse en mi cabeza y definitivamente ha llegado el punto en el que me confunden. Nuestra existencia en la tierra es muy rápida. Un día naces y al día siguiente ya estás entregando el equipo. Así que creo que debo convertirme en religioso y utilizar mi vida en otras cosas más útiles que desperdiciar mi valioso tiempo pensando y razonando en el tiempo que me falta para entregarle cuentas al creador. Y no solo eso. La ciencia es frustrante. ¿Por qué lo digo? Es que después de que uno cree que ha aprendido algo, ¡zas! Viene esa bola de odiosos científicos y descubren que ya ha cambiado todo. Y ahí te voy a empezar desde cero tratando de aprender y conocer algo de los nuevos descubrimientos. Señores científicos, ¡ya basta! Dejen de meterse en los misterios divinos. Dejen de tratar de entender el mundo. Como decimos aquí en México, dejen de andarle buscando tetas a las hormigas. Por el contrario, el religioso se la lleva tranquilo. Su creencia en Dios y la Biblia definitivamente es más cómodo. Piénselo bien. Solo deben aprenderse alguna frase que les sirva prácticamente para todo. Una de ellas, la más efectiva, es esta. Miren, Dios sabe por qué hace las cosas. Que viene alguien planteándote un problemón en astrofísica que tú ni idea tienes, te le quedas viendo fijamente y le revientas en la cara esta frase. Dios sabe por qué hace las cosas. Nada de meterse libros, ni de aprenderse fórmulas, ni de argumentar con habilidad. Basta ya de perder el tiempo. Mi tiempo. Pensando en cosas sin importancia. Con eso de que Dios sabe por qué hizo las cosas de esa manera y no de otra, como cristianos podemos salir bien librados de cualquier debate o discusión. Claro. Algunos me harán preguntas que de manera inconsciente me atormentarán ligeramente. Como esta de ¿De dónde venimos? ¿Cómo es que Moisés separó las aguas del Mar Rojo? ¿Por qué pueden hablar las burras? ¿Cómo es que un hombre pasó tres días adentro de un gran pez? ¿A dónde se va la luz cuando se va? En este caso, según el manual de respuestas religiosas a preguntas difíciles, ya como cristiano podré contestar, los caminos de Dios son misteriosos. Es un argumento que no se puede discutir ni contradecir, ¿verdad? Así que lo mejor para mi cerebro es dejar de pensar en cosas imprácticas y buscar en el amoroso Dios la respuesta a todo. Pues así me va a quedar más tiempo para hacer muchas cosas, como jugar videojuegos o tomarme unos tequilas o rascarme el escroto y tantas cosas provechosas que ahora no hago por andar de terco enojado con Dios y no abriéndole las puertas de mi corazón cuando Él está ahí afuera esperándome. Inmediatamente después de mi conversión al cristianismo, tiraré todos mis libros a la basura. Siendo ateo, vivo inmerso en cientos de libros, leyendo aquí, subrayando allá, escribiendo aquí ya. Es un mucho trabajo. Y aparte de eso, es también muy complicado. Y es que hay tantas materias sobre tantas cosas. Ya no tendré libros de papel pesadísimos y estorbosos, además de anticológicos, o libros electrónicos que se tragan los megas de mi computadora, que aquí entre nos podría ocupar en algo más provechoso como en jugar Candy Crush, ¿no? Aparte los PDFs, los archivos de texto, las hojas de notas que siempre pierdo, miles de trozos de papel por todos lados y una pluma, que nunca sirve. Por fin descansarán mis adoloridos dedos que por años han golpeado el teclado. En serio, eso de leer me genera una angustia asfixiante. En cambio, si me convierto al cristianismo, le puedo decir adiós a todos esos libros y apuntes y los puedo sustituir tranquilamente con un solo y maravilloso libro, la Santa Biblia. Porque los cristianos saben desde hace dos mil años que toda la sabiduría y el estudio del universo están concentrados en un solo libro. Y millones de ellos no pueden estar equivocados. Y lo mejor de la Biblia es que no tienes que leerla. Para evitarte ese trabajo aburrido e innecesario, solo tienes que aprenderte otra maravillosa frase del manual del religioso. Cuando alguien me pregunte algo que no sepa, le clavo la mirada y con un aire de superioridad le digo En la Biblia está la respuesta. Búscala. ¿Vieron qué sencillo? Adiós a todos esos estudios complicados y tediosos. Podré meter a la realidad en un cajón y divertirme sumergiéndome en el maravilloso pensamiento mágico que me dará un confort enorme. Así tendré más tiempo libre para este... Bueno, tendré más tiempo libre. Eso es lo que importa. Como ateo gasto mucho dinero en médicos y medicinas. Y a mi edad esos gastos aumentan día a día. Ante cualquier incomodidad física, a llamar a un doctor. Y esos doctores inconscientes que quieren cobrar por su trabajo son una lata. Solo desean enriquecerse con nuestras desgracias. Y no solo es el enorme despilfarro de dinero, sino también la espantosa humillación a la que nos someten, nos encierran en cuartos de hospital fríos, te ponen una bata que expone al aire libre esas partes que no están acostumbradas a recibir ni la más mínima brisa. Y sobre todo, pruebas, exámenes e interminables estudios clínicos. Aunque estén seguros del diagnóstico, puedes ver en la perversa mirada del doctor la palabra examen clínico. Pero amigos, al convertirme al cristianismo y creer ciegamente en Dios, todo eso quedará atrás, ya que el milagroso Dios les ha prometido a sus fieles creyentes cosas maravillosas en cuanto a la salud. ¿Verdad, padre? Así es, hijo mío, y te felicito por tu acertada decisión, pues has encontrado por fin el camino del Señor. Dios en su santa misericordia te cuidará, te protegerá y no permitirá que enfermes, lo dice la Biblia. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y por si esto no te fuera suficiente, hijo mío, el evangelio de Marcos dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que, hermano Villalpando, bienvenido al rebaño. Yo me comprometo a bautizarte. Nada más que no vas a caber en la pileta bautismal. Necesitaremos bien un jacuzzi. Aquí entre nos me encantan los jacuzzis, sobre todo cuando me traen a los niños del coro. ¿Vieron? Todos mis problemas de salud quedarán en el olvido. Dios y Jesús me aseguran en la Santa Biblia que si me enfermo con solo creer y tener fe en Jesús, puedo curarme. Para la próxima, ya convertido, estoy seguro de que desde una uña enterrada hasta un cáncer terminal, con solo pedirle con fe a Cristo o pedirle a un hermano cristiano que me cure, podré estar con mi salud intacta. Es más, ni accidentes tendré. Estoy seguro de que ningún ateo tiene un seguro de gastos médicos como este. La vida de un ateo promedio se puede resumir con tres palabras. Trabajo, trabajo y más trabajo. Si no trabajas, pues no comes. Punto. Esta actividad realmente quita cantidades enormes de tiempo. Tiempo que podría utilizar para hacer otras cosas mucho más útiles. En cambio, si me meto de cristiano, estaré prácticamente en un estado de vacaciones permanentes. ¿Por qué digo esto? Pues fácil. El mismísimo Jesús, mi querido Jesus, me lo ha garantizado. ¿Verdad, padre? Claro, mi hijo. Ese es el evangelio de Mateo, el que dice, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que, hijo mío, viví al pano. Tú nunca necesitarás trabajar porque has aceptado a Cristo en tu vida. Maravillaos por los milagros bendideros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ya lo entendieron? Jesús nos dice claramente que si lo aceptamos, Él mismo se encargará de darnos todo. Desde la comida de todos los días hasta el dinero para las cervezas. Así de fácil. Y lo dice muy claro, ¿eh? No os afanéis por vuestra vida. Así que, amigos, ya me vi en mi nueva vida de vagancia total. Y es que, de verdad, los religiosos tienen un muy buen ejemplo. No se pasó Jesús tres años viviendo de los demás sin trabajar. Así que, hermanos, sigamos su ejemplo. Este asunto de los milagros es algo asombroso y también increíble. Como cristiano, puedo hacer milagros. Bien lo dice Jesús en la Biblia. El que crea en Él, las obras que Él hace, las arama también y aún mayores. Esto es maravilloso. Si entendí bien, quiere decir que los milagros y esas cosas maravillosas que hizo mi amado Jesus, yo las voy a poder hacer si creo en Él. ¡Qué emoción, ¿no? Lo primero que haré con mis nuevos superpoderes milagrosos es eso de convertir el agua en vino. Este es el milagro más maravilloso y útil de todos, ¿no? Adiós a los miles de pesos que me he gastado miserablemente en vinos y tequilas de dudosa procedencia. Desde ahora, solo tomaré vino del bueno. Con mi nuevo poder, no solo pienso volverme rico vendiendo vino, hasta me voy a bañar en él. Y si mi hígado deja de funcionar, pues otro milagrito para tener un hígado con cero kilómetros. ¡Híjole, man! A eso es a lo que yo le llamo un círculo virtuoso. Pero no debo ser envidioso, ¿verdad? Debo ser generoso. También voy a contribuir con la sociedad para que no hablen mal de mí y digan, mira, ahí va ese que puede hacer milagros y no ayuda. Se la pasa convirtiendo el agua en vino. No, no, no. Así que me pondré las pilas y con mis nuevos superpoderes me voy a ir a meter a todos los hospitales y también a todos los cementerios curando enfermos y resucitando muertos. Esto de seguro le va a encantar a muchas personas. ¿No les parece fantástico? Como ateo yo no podía hacer ninguna de estas cosas. Lo segundo que haré será mostrar estas maravillosas curaciones y milagros al mundo entero para que el resto de los ateos crean. Aunque pensándolo bien, ¿por qué otros cristianos no han hecho esto antes para acabar con el ateísmo de inmediato? Pues quién sabe. Pero ahora respóndanme, subnormales ateos. ¿Verdad que eso de creer en Jesús tiene muchas ventajas? Hay que ser honestos amigos. Siendo ateo tienes muy pocas opciones después de morir. O simplemente todo se apaga o te vas al infierno eterna e irremediablemente. Y la verdad ninguna de estas opciones es digamos muy agradable, ¿verdad? En cambio, sí me vuelvo religioso. Me espera nada más y nada menos que las dulces mieles del paraíso prometido. Ya no aguanto las ganas de morirme. Ya me lo estoy imaginando. Tendría todo el tiempo del mundo para hacer lo que me gusta. Aunque pensándolo bien, pues todas las cosas que me gustan son pecado ante Dios. Pero bueno, pero bueno, al menos tendré tiempo para resolver muchos crucigramas o aprender coreano. Y es algo, ¿no? Pero según Dios, solo haremos cosas que nos hagan felices. Eso es fantástico. Podré ver por una ventana cómo se queman y son comidos por los gusanos mis amigos y familiares que no lograron entrar al cielo. Aunque siempre me he preguntado ¿por qué esos gusanos no se queman? Ni idea. Pero así lo dijo Jesús en su parábola del Lázaro y el Rico. Me muero de ganas por ver ese show tan friki. Aunque en la Biblia, que será mi único libro de cabecera, no se nos explica cómo es exactamente el cielo. Pero debe ser mejor que el infierno, ¿verdad? Allá abajo solo hay actrices porno, deportistas famosos, escritores y científicos blasfemos. ¡Qué asco! ¿Quién quiere hablar con ellos? En cambio, en el cielo tendré compañía muy interesante. Seguro que ahí están disfrutando gentes de la talla de Marcial Maciel, Hitler, Torquemada, Pio XII y muchos buenos y decentes personajes. ¡Muy! Seguro me platicarán de cosas muy interesantes y encantadoras. Siendo ateo, mis opciones para ayudar a las personas la verdad son muy limitadas. A veces daba o contribuía con algo de dinero, pero ya saben que nunca es suficiente. De nada vale apoyar a organizaciones benéficas sin fines de lucro. Al final, nunca se cubren las necesidades de la gente y éstas siguen sufriendo. Pero si me convierto al cristianismo, todo cambia. Mi ayuda a los necesitados puede ser muchísimo más efectiva y útil. No solo voy a tener todos los poderes que ya les he dicho antes, esos de curar enfermos y levantar muertos, sino que creyendo en Dios, ni siquiera tengo que salir de mi casa para ayudar a los demás. Puedo ayudar y curar a todo el mundo desde la comodidad de mi sofá preferido y a través de mi computadora. En la Biblia, Job rezaba para que a sus hijos les fuera bien. Además, tenemos que recordar que Jesús curó al amante, digo, al sirviente del centurión, solo con desearlo. Así que nosotros también lo podemos hacer. O por lo menos es lo que hacen todos los religiosos en las redes sociales. Que alguien va a cirugía, el enfermo pide oraciones, y luego, luego, una horda de oradores, rezadores e iluminados, comienzan su labor para ayudar al enfermo. Lo cubren con cosas como el sagrado manto de Cristo, le dicen que Dios está con él, organizan círculos de oración, bueno, hasta lo cubren con la sangre de Jesús para que lo alivie de su enfermedad y salga bien de su operación. Todo desde la comodidad de sus casas. La comodidad ante todo. Solo se necesita una buena conexión a internet, una computadora, y listo. A repartir bendiciones sanadoras, buenas vibras de Dios, y lo mejor es que los religiosos aseguran que sí funciona eso de rezar. Bueno, hace poco aquí en México se juntaron en Facebook para hacer oración y desviar un huracán que amenazaba las costas mexicanas. El huracán, sintiendo el poder de esos religiosos al rezar, se desvió. Todos los rezadores aseguraban que fueron ellos usando el maravilloso poder de la oración los que evitaron la catástrofe. Ellos creen firmemente que desviaron el meteoro de las costas. Hubo hasta alguno que me escribió lleno de soberbia para restregarme en la cara su triunfo y reclamarme por no creer en la poderosa fuerza de la oración. Poco tiempo después, otro huracán azotó con fuerza las mismas costas. Los rezadores comenzaron de nuevo con sus oraciones, pero esta vez el huracán destrozó comunidades enteras y murieron algunas personas. Entonces, mi amigo religioso me dijo, los caminos de Dios son misteriosos. Ellos nunca pierden. Y ya que andamos en esas, hay otra frase de los religiosos que me encanta. Ante cualquier circunstancia adversa te dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Esa frase es una maravilla y me encanta como ellos lo dicen como algo que no admite ningún comentario. Con eso le tapas la boca a cualquier ateo preguntón. El asunto es que como nuevo religioso podré hacer mucho bien al mundo desde mi casa. Ya me veo desviando huracanes, curando enfermos y en fin, ayudando a mis amigos en sus problemas con el poder de mi rosario en la mano. Como ateo nadie me da nada gratis. Todo lo tengo que conseguir por mi propio esfuerzo o tengo que comprarlo. Eso amigos no le pasa a los religiosos. Yo no había caído en cuenta de todas las cosas que obtienen los religiosos completamente gratis todos los días. Miren, por ejemplo los católicos consiguen confesiones gratis. Todos los domingos reciben una galleta blanca y redonda y si le caes bien al padre la remoja en vino de consagrar o de plano te invita un trago. Los niños, algunas mujeres y algunos homosexuales obtienen sexo gratis y clandestino. Los testigos de Jehová no se quedan atrás. Tienen el acceso a miles de folletos y papeles para reciclar y contribuir a un mundo más ecológico. Además puedes obtener gratis, por supuesto, un curso de caminatas diarias con la posibilidad de tocar puertas y timbres. Los adventistas regalan el muy necesario lavado de pies muy relajante por cierto y de los cristianos evangélicos puedes conseguir pósters de conciertos con la foto de tu predicador favorito. En fin, el mágico mundo del creyente está lleno de regalos y obsequios. Claro, algunos dirán que esto no es cierto, que tienes que pagar el diezmo y sacar el billete cuando te pasan la famosa cesta en la misa. Creo que aquí es donde los ateos estamos equivocados y hemos juzgado mal estas prácticas. Esos diezmos y aportaciones no son obligatorias y el hermano religioso solo colabora de forma espontánea con una asignación fija mensual. Nada es por la fuerza. Si Dios nos ha dado todo lo que poseemos, ¿qué tiene de malo dar un humilde diez por ciento de nuestros ingresos a los sencillos y modestos líderes religiosos para que mejoren los servicios de las iglesias y continúen viviendo modesta y religiosamente? Evidentemente, aunque la contribución en monetaria es libre y espontánea, nuestros guías nos ilustran amablemente en que hay una responsabilidad como hijos de Dios en eso de colaborar. Si no lo hacemos, de manera educada y respetuosa, nos hablan de cómo nos freiremos en el infierno mientras los demonios nos introducen cositas por todos nuestros orificios corporales. Pero les repito, esas aportaciones no son obligatorias, salen del corazón. Así que ya dejen de difamar a mis nuevos hermanos en Cristo. Como ateo, estoy condenado a una vida solitaria, debido principalmente a que los ateos somos una minoría y por eso es muy difícil encontrar nuevos amigos que congenien con nosotros. Sí, es que los ateos son muy rebeldes y ya no hablemos de las dificultades que un ateo tiene para encontrar una novia o pareja atea. Son muy difíciles de encontrar. En pocas palabras, andamos solos por el mundo. En cambio, ¿no se han fijado que los cristianos nunca andan solos? Siempre andan en manadas, saltan por todos lados, los domingos hasta hacen fila para entrar a sus iglesias. Además, al ir a la iglesia podemos ver a todo tipo de personas que tratan de ser amables y complacientes con uno. Yo aseguraba que todas esas sonrisitas eran hipócritas, pero seguro eran solo ideas mías. Los ateos siempre miran con desprecio, sintiéndose más inteligentes que los religiosos. Eso no es bueno a los divinos ojos del Señor. Y lo mejor de todo son las mujeres cristianas. Todos deberíamos tener una mujer cristiana. Si como ateo tuve problemas para conseguir una pareja adecuada, ahora como cristiano nunca volveré a tener ese problema. Simplemente al ir a la iglesia paseo mi mirada entre las mujeres ahí presentes y escojo. a las más guapas. No me importa si están casadas o tienen novio. A una de ellas la llamo aparte y le digo muy serio Dios habló conmigo anoche y me dijo que tú debes ser mi mujer. Y ese arroz ya se coció. La susodicha caerá rendida a mis pies ya que no puede contradecir una orden celestial. Y su marido o novio tendrá que aceptarlo. No pueden ir en contra de los sagrados designios divinos. Y lo mejor es que siguiendo las instrucciones que les da la Biblia a todas las mujeres tendrá que ser sumisa y no hablar en todo el día. Incluso si lo deseo pues puedo venderla como esclava o hacer con ella lo que yo desee. Al fin y al cabo pues ya es de mi propiedad. Y como si esto fuera poco al volverme religioso todavía tendré un plus. ¿No les parece fantástico? Siempre tendré la razón. Como ateo siempre me la paso dudando que si la ciencia no es segura que puedo estar equivocado que depende de las circunstancias pero como religioso eso no me volverá a pasar pues porque Dios nunca se equivoca y la Biblia menos. Puedo participar en cientos de miles de debates y páginas web ateas y nunca me vencerán. Solo tengo que decir esta otra frase del manual del religioso. La Biblia dice que es verdad y es verdad. ¿Y cómo estoy seguro? Pues porque la Biblia lo dice. No entiendo cómo siendo ateo no pude comprender esta verdad absoluta y contundente. Y si en algún momento me veo acorralado por algún ateo inquisitivo y me ataca con su lógica aplastante me puedo escabullir fácilmente con la frase de oro del religioso. Dios te dará las respuestas algún día cuando lo dejes entrar en tu corazón. O esta otra miren. En la Biblia están las respuestas que necesitas. Búscalas. Y ya si me veo de plano muy acorralado les puedo decir esto a los ateos. Jesús es la respuesta. Ven, nunca pierdo. Así que no solo pienso convertirme yo para ser un religioso de primer nivel sino que espero convencer a todos mis amigos ateos de la fosa escéptica para que reflexionen y piensen en la paz de su alma y sobre todo que piensen en su futuro postmortem. O es que quieren vivir para siempre marginados y al borde de la sociedad como parias o freírse eternamente en el infierno. ¡No! No se confundan amigos ateos. Al convertirnos nos espera un paraíso de dinero mujeres tiempo libre y posesiones materiales inimaginables. Además con la sobresaliente inteligencia de muchos ateos que conozco de seguro lograrían el éxito como religiosos con mucha rapidez. Así que a todos los cristianos que he criticado o se han sentido ofendidos por lo que he dicho o publicado en el pasado humildemente les pido perdón. Ahora entiendo perfectamente su interés en seguir siendo creyentes. Esto es todo hermanos en Cristo les pido que se suscriban a este santo canal manantial de sabiduría de nuestro Señor Jesucristo que activen la sacrosanta campana de las notificaciones para que regocijados en el Señor no se pierdan ningún nuevo contenido. En la descripción de este video les dejo la inmaculada liga para que se integren a nuestra iglesia en Facebook y también las ligas para que aporten su diezmo y eviten irse al infierno. La misa ha terminado demos gracias a Dios. Esto fue La Fosa Escéptica Un lugar para ejercitar la mente con Alfonso Villalpando La Fosa Escéptica